como le van los saludamos nuevamente con gusto ahora igual desde ignacio allende esquina aquí de serdán donde pues mire gran cantidad de personas esperando pues el camión los camiones van super llenos van bastante bastante llenos y hay también a lo largo de allende hay varios cientos cientos de camiones ahí está metiendo el sentido contrario porque por aquí es imposible hay alrededor de más de 40 vehículos parqueados a lo largo de allende como usted puede ver y arriba del puente también están bastantes bastantes vehículos atorados parados y pues la gente aquí está está esperando el camión lamentablemente ninguno se para todos van llenos todos van saturados como pudimos ver ahorita un camión se metió en sentido contrario mire usted es de locura parece de película eso que estamos viviendo esta noche aquí en Veracruz estamos en la colonia centro usted puede ver como pues se van vienen rápido pero nada sirve porque se separan debido al gran tráfico que se está presentando aquí en el repetimos allende esquina serdán donde usted puede ver otra 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 calle está pues inundada como no le hacen la parada ya se van afortunadamente me preguntan ya se sube ahí está emocionado porque ya le paró el camión no no están parando los camiones a este sí afortunadamente si les pagó ya tenían rato aquí esperando mire usted vamos a avanzar un poquito más hermano imposible avanzar verdad es mejor detenerse con la foto y aquí la gente pues prefiere detenerse gracias la gente prefiere detenerse vamos a mire usted ahorita voy a meter un voy a meter un poquito el zoom que nos acerquemos más todos estos carros que usted ve aquí están parados porque es imposible imposible seguir avanzando estas personas también pues están esperando camiones tienen su trabajo y pues decidieron quedarse aquí porque ya es imposible imposible seguir taxistas otros particulares mozo ciclistas se encuentran pues parados esperando una que baje que baje el agua otra que ya no llueva porque si vuelve a llover otra vez se va a inundar ya pasamos ser dan ahora estamos en mario molina también inundada del otro carril y de este mire usted como corre el agua vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando vea más coches parados más coches parados a lo largo de allende es de película es de película esto eh jefe ya no pudo seguir mejor se paró mejor va para que arreglar la camioneta anda chameando anda chameando jefe ahí está prefirió prefirió hacerse un lado quedarse todos estos carros están parados eh están se decidieron orillarse porque continuar es prácticamente imposible ahorita vamos a cruzarnos para que usted vea arriba del puente también como están todos los vehículos parados los camiones van llenos a reventar por eso ya no paran le invitamos a compartir esta transmisión de noticias de la cruz en alerta gracias gracias por estar haciendo la guardia con nosotros regálenos un like para llegar a muchas más personas más coches parados porque está esto seguimos en allende zamora esta zamora también está también está inundada miren cerdán hasta zamora ahorita queremos llegar al puente para mostrarles vamos a cruzarnos de una vez ahí está miren el chistocito ya que no va a poder avanzar más basura miren hasta un que es esto? creo que es un mini split una parte de mini split ahí usted puede ver en zamora y allende hay por si alguna autoridad me voy a decir que es si es un mini split creo quien sabe a quien se le cayó vamos a retirarnos en un ladito pero antes dejen de mostrárselo miren es bajando el puente todos los vehículos como están parados y se encuentra esto aquí una lavadita una checadita y para mi casa vamos a hacerlo a un ladito porque están pasando coches aquí que onda jefe le cae gracias ahí esta miren la vamos a poner aquí porque siguen pasando ahí esta jefe gracias siguen pasando coches oiga mejor caminar se quedó atrapado pues es que esta todo inundado usted venía en camión en su coche o moto? no, yo ando en mi Dodge en su Dodge mi Dodge es pata si, si, si hay que ir a por último a ver que para allá hay chistes de los carros que van por allá y anda buscando camión? si, porque aquí no pasan no pasan no pasan llenas y todo un chorro de gente en todas las calles ya mas o menos cuando te voy a caminando ya salgo? como veinte minutos veinte minutos casi la media hora son ocho y media son ocho y media son ocho y media o algo asi ah por media hora porque llegue aquí a Cerdán y por demás yo llegue ahí como 8 puntos y no han parado los camiones no, no paran y dejaron un chorro pasar yo creo que como estoy inundado todo bueno pues allá si lo ve su familia pues ya va a saber que usted esta bien gracias jefe quien sabe que se le ha caído a alguien quien sabe que es no, no, no lo quitamos porque van pasando mas coches ahi esta ahi estan los automovilistas tambien pues buscandola buscar por donde pasar ya empiezan a aventurarse miren es lo que le decia arriba pasando el puente ahi como estan los vehiculos detenidos queremos ver si podemos llegar hasta alla pero esta asi peligroso pero bueno aqui vamos les repito estamos en Allende ya vienen los vehiculos ya estan bajando poco a poco se coordinaron estan ocupando un solo carril por aqui por donde estamos nosotros es el mas bajo hoy llegamos a Lerdo Allende y Lerdo donde hay mas gente esperando el camion y usted ya ninguno para pero bueno es la locura total hay demasiados demasiados coches parados a lo largo de Allende hay gente que ahi pudimos ya entrevistar que ya mas de veinte media hora caminando esperando poder tomar un camion y miren aqui la gente cruzandose por lo mismo porque no los camiones ya no paran y no paran porque no tienen espacio es demasiada demasiada la gente que pues esta saliendo de trabajar y pues estan buscando como llegar a su domicilio a su casa a su hogar alla van otras personas miren con los niños a hombros esto de verdad esta lluvia que empezó desde las cinco y media es tremendo el caos que esta causando y hay mas gente miren esta complicada la situacion hoy aqui en Colonia Centro no se puede avanzar mas le invitamos a compartir y a regalarnos un like para llegar a muchas mas personas para que esta transmision pueda llegar a mas personas hay demasiados coches arriba del puente vamos a intentar cruzarnos para poder llegar lo mas que se pueda pero miren sigue la gente cruzando buscan la gente que esta cruzando busca llegar a Coutemos y la que viene lo que hemos preguntado es que van a trabajar ahi esta miren vamos a seguir caminando vamos a ir avanzando ahi esta aprovechando ahi esta miren mas gente aqui de este lado no paran los vehiculos si usted tiene un familiar que trabaja en el centro no se preocupe miren mas climas mas vines alguien parece que se le cayo ya lo dejaron aqui ya vienen bajando poco a poco los coches del puente ahi esta inundado bastante bastante inundado los coches pues aqui se encuentra el puente este que conecta tiende con zona norte montesinos ahi usted puede ver van llegando mas camiones vienen llenos pero bueno esta es la informacion que le tenemos esta noche firla estan cayendo relampagos eso quiere decir que va a continuar lloviendo esta es la informacion que le tenemos aqui en noticias veracruz en alerta en este recorrido que estamos haciendo viendo las afectaciones de esta lluvia que nos cayo hoy tambien debido a la onda tropical numero 8 el centro practicamente esta colapsado debido a esta fuerte lluvia ya vimos en la primera transmision vimos bolsas bolsas ahi flotando vimos ahorita un mini split vimos gente cruzando gente que lleva mas de media hora caminando para poder llegar a sus trabajos a su domicilio a su casa y bueno ahi va miren vamos a regresar a donde estamos aqui hay otro mini split alguien se le cayo otra ahi ya empiezan a bajar los vehiculos la fila esta larguisima vamos a regresar alla donde estamos aqui con mucha precaucion vamos ahorita a cruzar y bueno esa es la informacion que le tenemos si usted anda por aqui por el centro tiene un familiar que vino al centro mucha precaucion porque no esta nada facil ahorita moverse aqui muchas calles inundadas venimos desde campero ya pudimos mostrarles hay demasiados coches parados a lo largo de aqui de Allende de lado y lado prefirieron no arriesgarse vamos a ir a movernos a otro punto de la ciudad mire ahi esta otro vehiculo ya a movernos que tenga usted buena noche seguimos seguimos en este recorrido nocturno